No es posible que el creyente o el cristiano busque las cosas profundas de Dios sin poder establecer cosas prácticas en su vida. En esta noche vamos a estar hablando de disciplinas espirituales que son muy necesarias para nuestro avance y nuestro crecimiento espiritual todos los días. En el servicio de inglés estábamos pasando un tema que se llama when God speaks por casi seis semanas estábamos hablando de algo muy importante que es el título del mensaje era cuando Dios habla y estábamos hablando de la importancia de cada creyente de cada persona desear y llegar a la meta de escuchar la voz de Dios. De poder ser dirigidos inspirados instruidos a través de la voz de Dios y no simplemente por lo que estamos con lo que nos rodeamos todos los días que puede ser influencias del mundo influencias de la televisión influencias del trabajo y de nuestras carreras. Es muy importante que cada uno tengamos la meta de escuchar la voz de Dios y al final terminamos la serie este domingo y la última parte de esa serie es la que voy a estar hablando hoy de si queremos llegar a escuchar la voz de Dios y queremos ser gente que es dirigida por la voz de Dios. Tenemos que establecer varias disciplinas varias disciplinas que nos posicionan para escuchar esa voz de Dios que muchas veces intentamos de escuchar la voz de Dios o queremos escuchar la voz de Dios deseamos escuchar la voz de Dios pero estamos operando en contra de muchas áreas bíblicas. No tenemos ningún tipo de disciplinas en nuestra vida espiritual y aún estamos peleándonos con Dios porque no me hablas porque no me dices porque intentamos de buscar brevemente y no funciona. Hay disciplinas que tenemos que establecer como como creyente y como discípulo para poder avanzar en nuestro crecimiento. Primero titulo Pablo dice vas a escoger ancianos diáconos vas a escoger estos tipos de hombres que te van a ayudar a establecer la iglesia pero esta es estas son varias de las formas de que tú los vas a escoger primero tienen que ser intachables tienen que ser gente que odia el mal y que ama el bien y luego va más al último versículo en creo que es el versículo 6 7 del primer capítulo Dice le dice Pablo y tienen que ser devotos y disciplinados gente disciplinada gente que vive una mano de una vida disciplinada a muchos de nosotros a gran parte de nosotros como gente como yo no nos gusta la disciplina no nos gusta someternos a varias cosas aún disciplina de nuestras autoridades Todos nosotros el espíritas dice 25 y nosotros le damos 32 33 34 35 porque somos rebeldes y le damos y le pisamos no nos gusta la disciplina no nos gusta que nos encajonen en un cajoncito y que nos marquen líneas y todo eso no nos gusta Pero sin embargo es necesario para avanzar y llegar a una meta y la meta en esta noche y la meta para nosotros como creyentes es llegar a escuchar la voz de Dios De poder discernir la voz de Dios cuando Él habla porque Dios habla Dios todavía habla Dios todavía está hablando Dios todavía tiene planes celestiales que habla y que dice está buscando oídos disciplinados para escucharle Y para actuar en lo que Él está diciendo por eso hermano y hermana tenemos que ser tú y yo gente disciplinada que carga disciplinas espirituales que permite que esa voz llegue a nuestros oídos Y la asimilemos con nuestro espíritu y la pongamos en acción porque crees que mucha gente llega a la iglesia domingo tras domingo viernes tras viernes va a la extensión tiene un chorro de doctrina en su corazón en su mente Pero no hace nada no no opera de la manera que Dios quiere que opere y muchos los ven y muchos dicen ay pues tú tienes 10 años 15 años en la iglesia y todavía actúas peor que una persona que está en el mundo Que una persona que un borracho que está en la cantina todavía actúas de la misma manera o aún peor Porque no hemos abierto nuestro oído espiritual no hemos establecido disciplinas en nuestras vidas que nos van a ayudar a abrir ese oído Y mucha gente en el nuevo testamento religiosa que pensaba que por todo su conocimiento de la palabra y todo el conocimiento que ellos tenían de las escrituras pensaban que estaban en lo correcto Y no lo estaban en lo correcto estaban leyendo el mismo libro que tú y yo ahora leemos en el antiguo testamento pero todavía no podían actuar y asimilar lo que esa palabra estaba diciendo Jesús estaba parado enfrente de ellos físicamente parado el rey de gloria el mesías prometido Él estaba allí en sus caras diciéndoles lo que tenían que hacer y aún así no podían asimilar lo que él estaba diciendo Y eso nos pasa hay un hay un black hay una hay un muro que se pone enfrente de nosotros pero las disciplinas espirituales Quiebran esos muros quiebran esas barreras y nos abren un paro para un paro un paro algo grande para que nosotros podamos verlo en lo que tenemos que operar Y muchos de nosotros lo necesitamos hoy en día nuestras vidas espirituales para muchos de nosotros están muy pobres Y eso se refleja en nuestro carácter y eso se refleja en la manera que nosotros vivimos como cristianos Y eso nos le deja saber al mundo qué tipo de cristiano eres tú eso le muestra al mundo el gobierno de Cristo en tu vida que para muchos no existe Entonces aprendamos a vivir vidas disciplinadas vidas que tienen todos los días un estilo espiritual de disciplina que nos van a llevar ahí a la meta Y ahorita nos vamos a meter en eso nomás quiero poner un fundamento muy una base para que podamos construir en eso Entonces cada disciplina cada área de nuestras vidas en lo físico y en lo espiritual es para llegar a una meta Son nuestra meta para esta iglesia no queremos operar como iglesia independiente de la voz de Dios Hay muchas iglesias que así lo hacen y los han estado operando así en vida abundante no queremos hacer así Queremos siempre tener nuestros oídos atentos a lo que Dios quiere y operar en esa base y operar en eso y ser dirigidos por eso No queremos divorciarnos de esa voz la meta para nosotros como creyentes es escuchar la voz de Dios So vamos a intentar a disciplinarlos para escucharlos por eso la meta para el que quiere perder peso es comer menos Es comer saludable y levantarse un poco temprano hacer un poco de ejercicio y vas a ver que las lonjas y la grasa se empiezan a desaparecer No es posible despertarte un día y decir quiero bajar de peso peso fuera y la grasa se va a ir O sea no tienes que operar en disciplina tienes que disciplinarte tienes que ir al buffet y primero a la ensalada Y comerte dos platos de ensalada en vez de tres platos de carne hot dogs hamburguesas y todo ese rollo Tienes que disciplinarte para llegar a tu meta para llegar a lo que a donde quieres llegar Entonces la disciplina es muy importante abran sus biblias en el libro de hechos por favor Libro de hechos en el capítulo 13 Esta es la sección del libro esta es la segunda sección del libro de hechos Primer sección habla todos los la formación de la iglesia y luego del capítulo 13 al 28 Nos enseña ya la operación de la iglesia a través del espíritu santo se recuerdan a hechos capítulo 1 versículo 8 Dices y los y ustedes recibirán poder del espíritu santo y los enviaré por toda la tierra hasta los fines del mundo Para para extender el evangelio o sea todo eso empieza a operar en el capítulo 13 de hechos Es muy importante que lo reconozamos capítulo 13 versículos 1 al 3 dice de esta manera Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, Lucio, Manaen y Saulo Cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban el espíritu santo dijo consagren a Bernabé y a Saulo Para el trabajo especial a los cual los he llamado versículo 3 Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración les impusieron las manos y los enviaron Ok quiero que ustedes vean algo muy importante al inicio de este capítulo Dice en el versículo 2 mientras que estos hombres adoraban Y luego dice y ayunaban que estaban haciendo adorando y que más ayunando que estaban haciendo adorando y ayunando Aquí hay varias de las disciplinas que cada creyente necesita adoptar ayuno, adoración, ayuno, adoración Y es impactante mientras que estos hombres adoraban al Señor y ayunaban el espíritu santo que dice que hizo Dijo el espíritu santo que es lo que hizo empezó a hablar el espíritu santo empezó a establecer planes El espíritu santo inicia su plan de ataque para extender el reino de Dios prometido en Hechos capítulo 1 versículos 8 El espíritu santo inicia a hablar cuando hombres estaban en disciplina espiritual ayunando y adorando, adorando y ayunando Muy importante que tú lo veas eso, muy importante que tú lo puedas asimilar porque muchas veces la razón primordial Con la cual no podemos discernir o escuchar la voz es que no estamos asombrados de Él No estamos asombrados de Jesús a través de nuestra adoración Por eso nuestra adoración es muy pobre a veces, por eso nos pesa venir a la iglesia y cantar Por eso nos pesa vivir una vida de adoración en nuestros trabajos Porque no le hemos conocido suficiente para expresar ese tipo de adoración Estos hombres que se reunieron en esa mesa en ese tiempo estaban adorando y ayunando Buscando a Dios y luego el espíritu santo habla Hermano tú y yo estamos en mucha necesidad de escuchar la voz del espíritu santo De operar a través del espíritu santo La obra más impactante que la iglesia puede hacer y que tú vas a hacer va a ser a través de la ayuda del espíritu santo El plan que tú vas a desarrollar, el plan que Dios tiene para ti El plan que Dios quiere susurrar en tu oído, el plan que Dios tiene para que te quiere hablar y te quiere enviar Y te quiere decir viene del espíritu santo pero necesitamos establecer un poco de disciplina en nuestras vidas Para que ese plan sea audible, se escuche en nuestro interior y lo podamos poner en acción Es muy necesario por eso estos hombres estaban adorando y ayunando y luego el espíritu santo habla No es al revés no es que el espíritu santo habló y luego estos hombres dijeron Wow voy a adorarte y voy y ahora te voy a voy a ayunar para ver si me hablas otra vez No, no ellos estaban haciéndolo antes de todo esto si tú recuerdas también hechos capítulo 1 Cómo vino el estruendo del espíritu santo porque esta gente porque la iglesia estaba adorando todos los días En el templo estaban orando todos los días en el templo y el espíritu santo se derramó de una manera impresionante El espíritu santo va a hablar y se va a derramar a través de personas que están deseando verle Que están deseando escuchar de él, Dios quiere hablar la gente que quiere que está ansiosamente esperando que Dios hable Dios quiere hablarle a personas que están disciplinadas en su vida espiritual Que dan un momento para que el espíritu santo hable, Dios lo está buscando Dios quiere hablar, Dios nos quiere decir algo, Dios quiere inspirarte, Dios tiene una palabra para ti Dios tiene algo para ti y yo he visto muchos predicadores en el canal enlace y en la radio Y siempre se escuchan los predicadores de la tele y es gente famosa decir Dios tiene una palabra para ti Y todos se paran y dice yeah man y Dios dice esto y Dios tiene una palabra victoriosa para tu vida Y padre y qué bueno y no tiene nada malo en sí pero muchas de las personas piensan que Dios le va a hablar Cuando están viendo la tele 24 horas al día muchas de esa gente está ahí sentada en la iglesia Porque es su rutina semanal de ir a la iglesia y asistir a la iglesia porque ya es rutina Y piensan que Dios les va a decir algo increíble simplemente porque van a la iglesia el domingo Y el resto de las semanas están peleados con su esposo, con su esposa, con sus hijos Viendo la tele todo el día, estando en el internet viendo cosas que no deberían de estar viendo Y piensan que porque el pastor dice Dios tiene una palabra para ti La van a recibir y van a hacer cosas impresionantes, eso no funciona de esa manera Cuando yo te digo Dios tiene una palabra para ti, tú tienes que buscarla Tú tienes que disciplinarte lo suficiente para asimilar esa palabra porque Dios te puede hablar un día Y te puede decir algo y tú vas a estar oh pues qué padre pero tal vez fue para él Ah qué chido Dios pero creo que te equivocaste y era para ella Y cuando no hay una disciplina espiritual en nuestras vidas El plan que Dios tiene para nosotros cuando es dado que a veces sucede cuando es hablado Cuando lo es dado a nosotros estamos más aferrados a lo que ya tenemos a lo que ya estamos viendo A la manera que ya estamos viviendo en ese momento y cuando escuchamos la voz Como que no la sabemos discernir ni digerir ni asimilar Entonces es como no me gusta lo que dices Lo que está hablando Dios en este momento para mí Está bien pero para alguien más prefiero seguir en lo que yo estoy Y eso sucede muchas veces le pasó a Abraham Cuando Dios le habló a él le dijo tienes que dejar todo lo que tienes Quieres dejar deshacerte de todo y ir no te voy a decir dónde vas qué vas a hacer Pero simplemente fue Abraham puedes pensar que Abraham pudo decir chihuahua Pero bueno Dios pues me lanzo porque solamente tú me dices Fue un poco dificultoso pero lo hizo Moisés también Dios le habló Vas a hacer esto vas a hacer otro Moisés puso muchos peros pero Dios no puede hacer Pero al fin lo hizo porque lo pudo discernir y lo pudo adoptar y lo pudo asimilar Muchos de nosotros la voz se escucha viene en un tiempo tal vez que nos agarra de sorpresa Viene en un tiempo de adoración viene en un tiempo de la iglesia viene en tu casa Viene en una noche viene a través de un problema y Dios te habla y Dios te dice algo Y puedes decir si Dios o puedes decir Mejor sigo como estoy Y es por eso que si la meta del creyente si la meta de nosotros como congregación Si la meta tuya es escuchar a Dios entonces tú te vas a meter en un estilo de vida Que vas a desarrollar para que cuando llegue esa palabra Tú puedas andar en ella y aunque sea difícil y aunque sea un poco incómodo Porque a veces cuando Dios habla es un poco incómodo por eso no nos gusta Muchos de nosotros preferimos ni escuchar la voz de Dios porque cuando Dios habla a veces no nos gusta Deja de vivir junto con ese hombre que porque no están casados Suelta esa relación porque esa persona no quiere nada con Dios Esa persona está en el mundo esa persona odia las cosas de Dios Suelta esa relación Suelta ese cuarto trabajo que tienes yo sé que quieres más dinero pero tu familia te necesita Quiero más dinero Nos duele nos lastima nos y por eso muchos de nosotros preferimos No quiero nada no quiero que me hable así como los niños I can't hear you I can't hear you y preferimos hacer eso porque no nos gusta cuando Dios nos habla Verdad que no le gusta a tus hijos a los jóvenes cuando le dices dame tu teléfono Déjame ver tus mensajes verdad que no les gusta verdad que no les gusta dame tu contraseña para Facebook Voy a checar tu Facebook verdad que no les gusta y es para su bien pero no les gusta Y también cuando Dios nos habla a nosotros así somos nosotros no Dios mi contraseña es al uso para todo Dios quiere hablar quiere buscar personas que están formando una disciplina espiritual todos los días No porque es una religión no porque es una manera de vivir como los sacerdotes de religiones Que se prohíben de ciertas cosas que no van a tener relación con ninguna mujer nunca se van a casar Nunca se van a vivir pobres toda la vida van a ser y es muy noble y es muy increíble Pero son cosas disciplinas que cualquier persona puede hacer sin un fin de escuchar la voz de Dios O sea es muy bueno que tú vengas a la iglesia es muy bueno que tú leas la palabra Es muy bueno que tú ores 5, 6, 7 horas al día es muy bueno que adoptes todas esas cosas Pero si no tienes el fin de poder abrir tu mentalidad tus oídos espirituales a la voz de Dios Simplemente son actos simplemente son cosas que tú haces los budistas lo hacen los musulmanes lo hacen Todos pueden hacer cosas espirituales y operar en cosas espirituales disciplinas espirituales sin tener el fin de escuchar su voz Tú tienes que decidir eso en esta noche estoy anhelando yo verdaderamente al fin de poder escuchar su voz Estoy realmente deseando desesperado escuchar su voz o no Estoy aquí porque necesito de Dios o estoy aquí porque ya es como me gusta esto la música está padre el convivio está padre Y los tacos que venden los elotos que venden después del servicio están muy buenos me gusta el café Porque estás aquí que es la meta para tu vida espiritual y no estoy diciendo que solamente es lo único tu único El logro que quieras de simplemente escuchar la voz pero es debe de ser casi el máximo para cada cristiano Porque si no vamos a estar escuchando otras cosas que nos van a estar dirigiendo por otros lados Vamos a empezar a actuar en religión en vez de relación tú y yo necesitamos escuchar de Dios Y es por eso que esta gente estos hombres adoraban y ayunaban y luego dice así el versículo 3 Y así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración ahora le añadieron la oración Les impusieron las manos y los enviaron después de que ayunaron y oraron otra vez Quiere decir que Dios habló el Espíritu Santo habló y ellos dijeron lo recibimos Luego vamos a ayunar y vamos a orar en base de lo que el Espíritu Santo ya nos habló Como para doble confirmación está esta gente no es como nosotros que nos vamos por Ok vamos para acá y no tenemos un tiempo para digerir lo que Dios acaba de hacer Esta gente dice luego de escuchar eso se pusieron a orar y ayunar más y luego los enviaron A Bernabé y a Saulo y qué interesante el primer, 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 primer viaje misionero De Saulo que muchos ya conocen como Pablo Nació, fue instruida en un momento donde hombres estaban orando, ayunando y adorando El Espíritu Santo habló en un tiempo como ese para enviar a este hombre que iba a ser el futuro El apóstol más pesado, uno de los apóstol más pesados del Nuevo Testamento O sea primero era Pedro y luego ahora ya Pablo empieza a tomar prominencia en el Nuevo Testamento Escribe la gran parte de todo el Nuevo Testamento Este hombre que va a hacer, que va a extender el reino de Dios en Grecia, en Roma En todos estos lugares de la tierra, este hombre que hizo cosas impresionantes para avanzar el Evangelio de Dios Este hombre que dio su vida para avanzar el Evangelio de una manera tan grande y eficiente que tú y yo Tal vez a través de todas esas jornadas que él hizo Muchos de nuestros antepasados pudieron escuchar y recibir el mensaje de las buenas nuevas Y por eso estamos aquí, este hombre que es enviado por primera vez a ministrar por primera vez Por primera vez que es enviado a un viaje misionero Nace a través de un grupo de personas que estaban adorando, orando y ayunando Si te está cayendo el vientre brother que estas disciplinas espirituales son muy necesarias Muy necesarias en nuestras vidas pero a veces son las más pobres en nuestras vidas Y el primer viaje de misiones de Pablo nace de esta manera Que increíble, que increíble vamos a ver lo que sucede en el primer viaje misionero Cosas impresionantes y como Dios habla de una manera increíble El Espíritu Santo habla y cuando el Espíritu Santo habla y te dice algo y te inspira algo y te da un plan El Espíritu Santo te va a respaldar, dile al que está a tu lado Cuando el Espíritu Santo te habla, dile a alguien que está a tu lado Cuando el Espíritu Santo te habla, Él te va a respaldar Todos tenemos miedo de recibir tal vez una instrucción que sea muy difícil Dios quiere que haga esto, que abramos acá, que nos vayamos acá Que vayamos a hacer algo increíble, a abrir una organización que va a darle de comer a la gente pobre O levantar casas para los de la calle, Dios quiere que haga eso Pero no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo la educación, no tengo la manera de hacerlo Pero Dios me está hablando, Dios me está inspirando Dios hay una palabra que yo estoy recibiendo de Dios a través de ayuno, oración y adoración La estoy recibiendo cuando Dios y el Espíritu, cuando el Espíritu Santo golpea tu alma Y golpea tu espíritu y te dice y te habla y te abre los oídos Él te va a respaldar ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? El Espíritu Santo envía, el Espíritu Santo respalda Es mucho mejor ser respaldado por el Espíritu Santo Que un grupo de personas que dicen échale ganas Vamos a estar orando por ti, te vamos a apoyar en oración Angos que el Espíritu Santo te envíe, que vaya contigo Hermanos si oren que bueno, si no oran pues que importa Porque el Espíritu Santo ya va conmigo Muy necesario entenderlo, por eso lo tenemos que digerir Por eso lo tenemos que discernir, por eso tenemos que recibir la palabra Y luego otra vez orar y ayunar sobre la palabra Para confirmarla a nuestro espíritu y luego salir Versículos 6 en adelante, mismo capítulo Dice el versículo 6 Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos Donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús Vamos a parar ahí Inmediatamente que el Espíritu Santo da el plan y cada plan que viene, cada plan celestial Cada plan dado por Dios, cada palabra hablado por Dios va a ser para extender el reino de Dios Para que gente conozca de él, para que gente vea su hijo Toda la, lo leemos en todo el Nuevo Testamento El Padre siempre está viendo al hijo El Padre siempre tiene sus pensamientos en su hijo, en el cordero Y que fue inmolado, siempre está en sus pensamientos Entonces cada vez que él desarrolla un plan de ataque para cada uno de nosotros Es para que gente lo pueda ver Es para que gente venga a los pies de Jesús Y pueda recibir el amor incondicional Que pueda ser transformada de una manera impresionante Cuando, cuando Dios habla es para que Jesús sea exaltado Entonces cada plan que Dios elabora Que el Espíritu Santo pone Va a haber siempre un contraataque para ese plan Por eso en muchos casos Por eso al inicio de fundar muchas iglesias Los pastores que se lanzan a avanzar el reino de Dios Iniciando en un sótano, iniciando en una casa Yo recuerdo cuando iniciamos la obra en Aurora Ellos literalmente estaban en una casa Ellos estaban reuniéndose en el basement de una casa Un grupo como de 10 personas Y de repente empezó a crecer Esas 10 personas estaban viniendo desde Aurora hasta Cicero Todos los, todos los fines de semana Entre semana en nuestros servicios de oración Hasta que Dios nos llamó a abrir allá Y estaban en un basement de una casa de alguien Y Dios hizo algo Ahorita esa congregación ya está por levantar Para comprar más terreno Para construir su iglesia Hubo mucho ataque, hubo mucha resistencia Porque el enemigo sabía Que si esta gente opera en la palabra de Dios El reino de Dios se va a extender Pablo y Bernabé, Saulo y Bernabé en ese tiempo Salen en su primer viaje misionero Y la primera cosa que se enfrentan Es resistencia del enemigo Cuando Dios te habla Ten por seguro Que el enemigo va a resistir Va a tratar de tumbar Cada palabra que el Espíritu Santo te habló Y te va a querer desviar completamente Por eso puedes ver más confirmación Cuando Dios habla Cuando el Espíritu Santo Cuando es verdaderamente del Espíritu Santo Típicamente va a haber mucha resistencia Cuando no hay resistencia Como cuando hay Pues hazlo a cabo Pues no vas a hacer nada Dios no va a ser exaltado El Hijo de Dios no va a ser glorificado Tú vas a establecer tu reino Tu nombre va a ser exaltado Pues hazlo Y el enemigo se va a jugar fútbol a otro lado No le importa Cuando hay resistencia Es que le importa Es que sabe que Que viene algo Que él tiene que detener Y por eso este hechicero Bar Jesús Se pone luego luego Al tiro Seguimos leyendo Versículo 7 El tal Se había apegado Al gobernador Sergio Pablo Quien era un hombre inteligente El gobernador Invitó a Bernabé y a Saulo Para que fueran a verlo Porque quería oír la palabra De Dios Bar Jesús tenía influencia En la política Tenía influencia Con el gobernador Hay muchos gobernadores Hoy en día Que están siendo influidos Por el mismo diablo Se rodean de gente inteligente Pero son falsos profetas Esta gente que se levanta En lugares de autoridad Muy prominentes aquí En los Estados Unidos Se levantan Son grandes Son inteligentes Son gente de visión Sin embargo Proclaman Y quieren pasar leyes Que dicen Si al aborto Si a legalizar La marihuana Y las drogas Si a Los matrimonios Del mismo sexo Y se levantan Esta gente de autoridad Porque están rodeados De pura gente Falsa profeta Como este brother Hay muchos barjes Que están sentados En las mesas De autoridad Con los gobernadores Por eso tú y yo Tenemos que orar Por nuestros gobernadores Por eso tú y yo Tenemos que orar Por el presidente En vez de estar Criticándolo Tenemos que orar Por ellos Porque esta gente Está en su mesa Versículo 8 Pero el limas El hechicero Eso es lo que significa Su nombre en griego Se entrometió Y trataba de Persuadir al gobernador Para que no Prestara atención A lo que Bernabé Y Saulo decían Trataba de impedir Que el gobernador Creyera O sea Dios los manda A esta gente Y cuando Dios Te manda Que dijimos El Espíritu Santo Te va a respaldar Cuando el Espíritu Santo Te respalda Puedes estar seguro Que tus palabras Van a ser palabras De él Van a ser palabras Inspiradas por el Espíritu Santo Y donde cae La palabra de Dios Cualquier persona Que lo reciba Que es golpeada Por la palabra de Dios Va a caer Y este tipo Iba a caer Y Bar Jesús Sabía Entendía Lo que iba a suceder O sea Los pudo Imagínate Ya los estaba Viendo venir Diciendo Chihuahua Ya vienen Estos cuartos Ya van a ser Aquí un despapalle Y luego me van A correr De mi puesto Me voy a tener Que buscar Una chamba Tercer turno Y no me van A sacar de aquí Ya no voy a poder Estar acá Con el gobernador Ya estos cuartos Me van a detectar Y me van a sacar Él inmediatamente Quería poner Un alto A lo que iba A suceder Al plan De Dios Te digo hermano Dios cuando te inspira Te da una palabra Y cuando tú Empiezas a actuar En ella Él va a hacer Todo lo posible Para detenerte Para pararte Para que el plan De Dios No se manifieste Va a poner cosas En tu matrimonio Cosas en tu familia Que te van a tratar De tumbar Que te van a desviar Mucha gente Se va de la iglesia Porque tienen problemas Con su familia Mucha gente Se va de la iglesia Porque se empiezan A pelear entre el matrimonio Y sus hijos Se van Y hacen un despapaya Allá Y están en drogas En pandillas En sexo En todo el rollo Y la familia Se desvanece Se desaparece Todo porque el enemigo Se metió Porque sabían Si esta familia Se queda unida Van a hacer daño Y gente se va De la iglesia Porque el enemigo Entra En eso Y quiere desparramarnos Mantente firme Y diga El Espíritu Santo Está conmigo Mira lo que sucede Versículo 9 Saulo también Conocido Como Pablo Noten el nombre El cambio de nombre Antes era Saulo y Bernabé Los versículos Que leímos Antes Saulo y Bernabé Saulo y Bernabé Ahora adopta El nombre De Pablo En estos tiempos Porque ya Pablo Va a ser El mero Mero Del Nuevo Testamento Va a ser El que Dios Usa De una manera Increíble Y adopta El nombre De Pablo Y Pablo Significa Menos El nombre De Pablo Significa Menos Chico Significa Chiquito Menos Un nombre Humilde Se quita Se despeja Del nombre Saulo Un nombre Que tal vez Tenía mucha En inglés Saul Era el primer Rey de Israel Entonces tenía Un nombre Un poquito Más First class Y el dice Yo me hago Un lado De eso Mi nombre Es Pablo Soy menos Pero Dios Es más Me hago un lado Para que Dios Empiece a operar En mi vida Y el cambio Inicia aquí Ya de aquí en adelante Ustedes van a leer Pablo y Bernabé Pablo y Bernabé Dice Pablo Fue lleno Del Espíritu Santo ¿De qué fue lleno? Cuando el Espíritu Santo Te envía ¿Quién te va a respaldar? El Espíritu Santo Pablo Fue lleno Del Espíritu Santo Y miró Al hechicero A los ojos Yo quisiera Haber estado En ese lugar Yo quisiera Haber estado Allí sentado Comiendo popcorn O unos nachos Viendo esto suceder O sea Imagínate a Pablo Ahorita Un hombre Que primer viaje Misionero Un celo Por Dios Impresionante Que lo vamos A estar leyendo El resto Del Nuevo Testamento Y Él llega Para establecer El plan de Dios Y se levanta Este Este Coatebar Jesús Y Pablo Puedes ver Los ojos De Pablo Así como Cuando tu esposa Se enoja Contigo Y te está Viendo Y no dice Nada Pero con la Simple mirada Ya sabes Que te va a ir Que vas a dormir Afuera No ni con el perro Vas a dormir Afuera de la casa Del perro Esa mirada De Pablo Estaba como Brother No sabes En qué te metiste Es carnal Mira lo que dice Mira lo que dice Fue lleno del Espíritu Santo Y miró al hechicero A los ojos Luego dijo Tu hijo del diablo Tómala Hijo del diablo Cuántos de nosotros Nos pudiéramos parar En frente de autoridad De política O en lugares Que podemos detectar Que son hijos del diablo Y poder decirle Hijo del diablo Un poco O sea Estás en un lugar Como Espérame Espérame No, no, no Pablo Lo detecta Eso es lo que sucede Cuando hay disciplinas Espirituales En tu vida Estás lleno Del Espíritu Santo Constantemente Y cuando ves Un ataque Satánico Demoníaco Diabólico Tú te paras Y te enojas Lo miras A los ojos Y le dices Hijo del diablo Le dices su verdad Y te pones delante De él Porque tú sabes Que el Espíritu Santo Te está respaldando En ese momento Y ese hijo del diablo Va a caer Tú puedes ver a Pablo A mí me gusta mucho El UFC Y no me juzguen No me digan Que yo soy hijo del diablo Porque me gusta ver Estas peleas Pero me gusta ver El MMA UFC Me gusta ver Las peleas esas Y tú ves a estos tipos Que están en el ring Aún los boxeadores Que están en el ring Y se están viendo Al cruzal del ring Nadie Ninguno de los boxeadores O de los De los peleadores Del UFC Están viéndose Saludando Hey brother Hey man ¿Dónde vamos a comer Después de la pelea? Órale Oh sí Te quiero quitar la cabeza Pero vamos a amarnos Después de la pelea Ninguno de esos tipos Está así Todos están viendo Están brincando Y están como Brother Te voy a quitar la cabeza Carnal Ahorita te voy a quebrar El brazo Deja Y tú los ves Cuando lo ponen Frente a frente Con el que va a pelear Y están viendo Y están como enojados Como que ahorita No sabes en la que te metiste Ocho meses de entrenamiento Para Darte en la torre Y están listos Y Pablo Como un peleador De UFC Un peleador Un boxeador El canelo Ahí en frente De Mayweather Viéndolo Bro Vas a caer Mayweather Un mexicano Te va a tumbar Y está Lo está viendo Y le dice Hijo del diablo Y mira Lo que va adelante Tú hijo del diablo Lleno de toda clase De engaño Y de fraude Y enemigo De todo lo bueno Nunca dejarás De distorsionar Los caminos Verdaderos del Señor Ahora mira Dice Pablo El Señor Ha puesto Su mano De castigo Sobre de ti Y quedarás Ciego No verás La luz Del sol Por un tiempo Al instante Neblina Y oscuridad Cubrieron Los ojos Del hombre Y comenzó A andar A tientas Mientras suplicaba Que alguien Lo tomara De la mano Y lo guiara Cuando el gobernador Vio lo que había sucedido Se convirtió Pues quedó Asombrado De la enseñanza Acerca del Señor Algo que sucede En el que tiene Una disciplina Espiritual Que tiene disciplinas Espiritual Algo Que hay un celo Por Dios Hay un celo Por amar A Dios Hay un celo Por ver Las cosas De Dios Suceder Aquí en la tierra Y no va a soportar Nada que se ponga Enfrente de él Que quiera Quitar El propósito De Dios A través De ese plan Muchos de nosotros En esta noche Necesitamos Ponernos de pie Y ver A los ojos De esas cosas Que nos están Tratando De desviar Y de quitar Y desentronar Y hacernos Un lado Y nosotros Nos tenemos Que parar Como Pablo Y tener Y estar llenos Del Espíritu Santo Lo suficiente Para hacer De poder decir Eres un hijo Del diablo Todo lo que tú Haces es para el mal Pero en esta noche Dios O en este día Dios O en este momento Dios Y Dios Se encarga De lo demás Pablo No lo golpeó Pablo No le dio Una patada En su espinilla Pablo No le hizo Nada Dios Fue el que Le hizo Algo Y es mucho Mejor Cuando Dios Se encarga De las cosas Que cuando tú Y yo Lo queremos Hacer Pero Disciplina Espiritual Empieza A hacer Que esas cosas Ese celo Por Dios Por su casa Por su Por su santidad Empiezan A operar Empiezas A detectar Ataques Diabólicos Empiezas A detectar Ataques Del mismo Diablo Sobre tu Hay ataques Que el enemigo Está haciendo Diariamente En estos tiempos En el 2013 En contra De sus jóvenes Y de sus hijos Y de sus niños Por eso Muchos se asombran Yo me asombro De escuchar Lo que escucho De niños De nueve Ocho años Cuando yo Tenía nueve Ocho años Mi mentalidad Era completamente Diferente Ahora las generaciones Siguen avanzando Y se siguen Cayendo En un En un En un Nivel de Moralidad Del diablo Completamente Cosas que yo No podía ver En la televisión Antes Ahora son Permitidas Legalmente En la televisión Y tú te pones A pensar En veinte años Donde vamos A estar Todos Nuestros hijos Todas nuestras Familias Esta misma Iglesia El liderazgo La gente Que quiere avanzar El reino De Dios Estamos Bajo Ataque El enemigo Anda Como un León Rugiente Buscando Que familia Que esposo Que esposa A quien Deborrar Y hasta que tú Y yo Nos pongamos En ese Mover espiritual Y hasta que tú Y yo Podamos adoptar Disciplinas Espirituales No vamos A poder Levantarnos Y poner Freno A esas Cosas Es tiempo De que cada Uno de nosotros Aprendamos A vivir Una vida Disciplinada Con las cosas Espirituales De Dios Al fin De escuchar Su voz Para poder Detectar Esos ataques Sobre nuestras Familias Sobre nuestras Iglesias Sobre nuestros Líderes Es tiempo De pararnos Es tiempo De ser gente Que se pueda Parar Y mirarle A los ojos Del mismo Diablo Y decir Tu reino Tu enfoque Tu plan Ahora va A terminar Puff Dios Se va a encargar Es tiempo Para eso Si no El enemigo Se va a seguir Infiltrando El enemigo Se va a seguir Metiendo El diablo Se va a seguir Desviando La gente Las familias Hermano Tú tienes que Aprender a detectar Esto en tu familia Oh hermano Mi hijo No pues se viste Así porque Pues Si se ve Como ganguero Pero pues Hermana Es una tapa En su vida Esa música Hermana Que su hijo Está escuchando Hermana Tenga un poco De cuidado Hermana Porque Ah hermana Es una tapa Son niños Al rato Se le quita El grupito De amigos Que se están Juntando Que están haciendo Cosas que no se Deberían de estar Haciendo Que están Fumando Cosas que no Deberían Déjelo Hermano No le va a gustar Tal vez lo haga una vez Y ni le guste Hermano Y tú tienes que aprender A detectar Que el enemigo Va a robar Va a querer robarte Toda Posibilidad Toda Toda entrada Que él tenga En contra de tu familia Ahí te va a arruinar Desde el inicio El enemigo Ha querido Arruinar la familia El primer ataque Fue Contra la familia Y es por eso Que cuando la familia Es atacada En la iglesia Gente Se va Sentimientos Se toman Lugar Muchos Ya no Ya no existen Familias fuertes Porque el enemigo Ha infiltrado Pero tu mamá Tu papá Aprende a vivir Una vida disciplinada Ya no tengo tiempo De meterme En todas las disciplinas Pero quiero Dejarlos con esto Que si tú No has podido Detectar Lo que el enemigo Ha querido hacer En contra de ti Y en contra de tu Tu familia Estás En mucho peligro Estás En peligro Porque se va A seguir Metiendo Como la víbora Que es Hasta que agarra Lo que él quiere Y a Dios Tienes que poner De pie Y tú tienes Que enfrentar La situación Y si es un novio Que le tienes Que decir Lárgate hijo Del diablo Si es una mujer Que le tienes Que decir Lárgate hija Del diablo Que quieres arruinar Mi matrimonio Si es Un plan Que tienes Afuera de las cosas De Dios Tienes que decirle Lárgate plan Hijo del diablo Pensamientos del diablo Si lo tienes Que hacer Pero lo tienes Que hacer Ya Y como Pablo Pablo no dijo Chihuahua Pues ya viene Este cuate Tiene influencia Con el gobernador Pues ya Vámonos Bernabé Vámonos a otro lado A ver quién Quien quiere escuchar No, no, no Pablo dijo Ahorita mismo Yo me pongo Enfrente de él Y yo le digo Sus verdades Y yo le digo Quien es Y vámonos Y luego Dios Obra Hermano Tú y yo Tenemos que Discernir Y tener ese Discernimiento espiritual En nuestros corazones Y nuestras mentes Y nuestras vidas Para sacar al enemigo De entre lo que De entre nosotros Muchos estamos siendo Atacados todos los días Y como que nos gusta Somos masoquistas Ay Ay Y venimos espiritualmente A la iglesia Y estamos todos Porque el enemigo Ha tenido Fiesta Con nuestras vidas Pero en esta noche Yo sé que se van A levantar personas Como Pablo Que van a poder Pararse y decir Hijo del diablo Dile al que está A tu lado Pero en esta noche Hermano Tú te puedes salir De este lugar Puedes irte A la casa Y te puedes acostar Con ese hijo Del diablo Puedes estar Bueno no los esposos Yo estoy hablando De Yo estoy hablando De tal vez Unión libre Que no debería De estar sucediendo Tú puedes estar Con esos Esos ataques Demoníacos Pueden estar En tu casa Pueden estar En la computadora De tus hijos Pueden estar En la computadora De tu esposo Pueden estar En todo ese ambiente De tu casa Dios voy a ayunar Voy a adorar Voy a orar Voy a esperar Escuchar tu voz Y yo sé que Cuando tú me Preparas Ese hijo del diablo Va a salir Y va a caer En el nombre De Cristo Ahora si Pónganse De pie Todos Si tienes A tu esposa Ahí a tu lado Agárrala Agarra tu esposa A tu esposo Yo quiero que tú Ores con ellos En esta noche Si no Si no está A tu lado Tu esposa Busca a alguien A un hombre Con hombre Y mujer Con mujer Busca a alguien Que estén Ahí a tu lado Y vamos A orar En esta noche Que ningún Ataque Del enemigo Prevalezca En este lugar En sus matrimonios Matrimonios Empiezan a orar Por matrimonios Y los que están aquí Que no tienen matrimonios Oren con un Con un chavo Con otro chavo Y busquen de Dios Que ningún plan Que el enemigo Tenga en contra De ustedes Vaya Seguir adelante Que se puedan Levantar personas Que estén llenos Del Espíritu Santo En este lugar Vamos a orar Vamos levanta tu voz En esta noche Yo oro Que cualquier ataque Que el enemigo Tenga En contra de mi familia En contra de mi matrimonio En contra de mis finanzas En contra de mi economía En contra de mi corazón En contra de mi bienestar En contra de mi salud En esta noche Va a caer En el nombre De Cristo Jesús Yo veo Yo me levanto En la operación Como Pablo Yo me levanto En esa autoridad Delegada Por el Espíritu Santo En mi vida Yo estoy aquí En esta noche Porque quiero escuchar La voz de Dios Para mi familia Para mi vida personal Y no voy a permitir Que ningún ataque De ningún hechicero Venga en contra de mí En esta noche Ni en contra de mi familia Yo me paro Y Dios Tú vas a poner un freno Tú vas a poner un alto En esas cosas Y en esas personas Que no tienen lugar En mi familia En el nombre De Cristo Jesús Ora por tu esposa Ora por tu matrimonio En esta noche Ora por las vidas De tus hijos Nada, nada, nada Va a prevalecer Nada va a vencer Nada va a poder Me infiltrar Yo levanto un muro En esta noche Sobre mi familia Sobre mi mente Sobre mi corazón Sobre mi vida espiritual Yo empiezo a operar En disciplinas espirituales Que me van a dar la fuerza Que me van a dar la habilidad Para detectar Ataques del enemigo En contra de mí De mi iglesia En el nombre En el nombre de Cristo Jesús En el nombre poderoso De Cristo Jesús Espíritu Santo Abre mentes En esta noche Espíritu Santo Abre corazones En esta noche Espíritu Santo Abre oídos En esta noche Hay mucha gente aquí Que no ha podido Discernir tu voz Abre sus oídos Oídos abiertos En esta noche Oídos abiertos En el nombre de Cristo Jesús Oídos abiertos Para escuchar la voz Para escuchar El Espíritu Santo Hablar Para escucharle Para escucharle Para escucharle Oh quiero escuchar Tu voz Dile en esta noche Quiero escuchar Tu voz Habla Habla Espíritu Santo Habla En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Oramos por esta iglesia Oramos por los pastores Se levantan aquí Hombres y mujeres Que se paran en la brecha Y que pueden detectar Los ataques De lejos Y poner un alto Y un freno En el nombre de Cristo Jesús Tu iglesia avanzará Tu iglesia avanzará Tu iglesia avanzará Las puertas del infierno No prevalecerán En contra tu iglesia En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Todos aquellos Que se van a parar Con fuerzas del Espíritu Santo Digan conmigo Amén 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 ¿Cuántos están listos Para pelear? Amén La batalla no es fácil Tenemos que pelear Tenemos que pararnos firmes Pero si el Espíritu Santo Está con nosotros Él nos va a respaldar Amén Muy buenas noches Vida abundante